Muy buenos días y hola a todos los que he hecho es lavarme el pelo porque digo como no me lave el pelo yo ya no me lo lavo Entonces me he levantado esta mañana y me he lavado el pelo Hoy es el último día que dormiremos ya en este piso Y estoy pensando, ah ya he hablado con el dueño del piso, ya le he informado que mañana lo vaciamos Y que pasado vendré a repellar los agujeros que, bueno son pocos la verdad que son 6 agujeros los que tengo que repellar Mira, ah no son más porque mira son estos 4 y esta estantería que hay que quitar la que tiene 4 y los 4 de aquí vale son más Y esto mira también que tengo que mirar ahora y si es de repellar y si no lo compro mira se ha ido aquí hasta el amarillo Esto es de un póster que se cayó fíjate y estaba con adhesivo porque el resto de cuadros que yo tengo aquí puestos Los tengo puestos con los pinchitos estos, que eso si es en un volado Y luego cuando quite las camas habrá que mirar en las cabecas, donde roza más las camas aunque estaba protegido y tal Pero que bueno que a lo mejor con la esponja mágica se queda bien y no tengo que darle Y es que estoy mirando aquí y veis cuando ya se quite la mesa que estaba mirando ahí Y como está ahora todo de pelusa y todo Entonces lo que he pensado, como estoy sola Tengo una amiga que tiene una empresa de estas de limpieza que le hace la sustitución al portero Uy el teléfono, ya está, era el técnico de la fibra que dice que le ha quedado un hueco a la 1 y media Pero no, no porque Sergio llega a las 4 y yo lo tengo todo organizado Termino de aquí, que no tengo caja El chino he ido, mira, tenía de cajas de plástico por lo menos 20 Dices que ahora tengo yo, voy a pasar las cosas de verano al almacén y me hacen falta A unas malas, cuando yo vuelva del piso le diré, mira, déjamelas y yo mañana te las traigo Préstamela, ¿sabes lo que le voy a decir? Porque es que estoy súper agobiada Porque hay cosas como las de la cocina, que ahora ya he puesto el lavaplato Y lo que estoy haciendo es, por ejemplo, en la olla grande, ¿ves? meter los platos Y esto lo voy a meter en estas cestas de la ropa sucia que me traje de allí Estas cosas así Porque las cosas de la cocina sí necesito cajas El resto de igual, lo meto en bolsa Los cajones estos, lo voy metiendo en sacos de esos fuertes y ya está Y también te digo una cosa, si hay algo que no me pueda llevar Cuando venga el miércoles, pues me lo llevo Mira, se lo puedo decir a Isa, que era lo que estaba diciendo, que Isa tiene coche Ya podéis ver en el canal como yo dejo los pisos Como ahí me gustaría encontrarlos, porque es que ahora que ella cocina Yo no puedo meter nada, porque es que está también de coco y huevo Porque saqué hasta una bandeja que estaba con aceite, tío Es que de verdad, una bandeja que estaba en el horno hasta con aceite A mí lo que más me preocupa es el caos de allí Pero por la perra, ya lo sabéis Entonces, le he dicho a ella, digo, mira, pues el miércoles quedamos Y aquí ya las dos me das una mano, porque yo también con la cintura Y Sergio, quiero que esté en el piso las primeras horas con... Porque la consultó con quilla, porque ya sabéis la situación, ¿no? Y ahora me había llamado el de la fibra óptica diciéndome eso, que si podía venir antes Y le digo, no, porque yo ya tengo calculado que esta tarde Pues me voy para allá y voy poniendo la red Yo lo tengo todo calculado He hablado ya con el dueño de este piso Y le he dicho lo del frigorífico Digo, mira, podemos hacer dos cosas O miro yo uno, de las características que había Que era un combi normal, que era un combi de 1,70 Digo, y lo compro Que lo traigan para que haya un frigo Digo, como lo vais a vender, pues me descuentas algo del frigorífico Y dice, no te preocupes, te descuento Para mí mejor, porque no tengo que andar buscando para comprar Pero, a ver lo que me va a descontar Porque muchas veces encuentras frigoríficos por nada de precio Si cuando llega la hora me dice 200 por el frigorífico Digo, espérate que yo te traigo un frigorífico ¿Sabes? Que también hay que estar al loro de eso Y he pensado en pagar a Isa, mi amiga Porque digo, mira No hay mejor dinero Que te quiten trabajo en un momento así Y ya estáis, me lo quito de la cabeza ¿Sabes? Pues en esa estoy Y ahora me voy a enjuagar el pelo Y me lo voy a secar Y sigo que tengo el lavaplatos puesto Para terminar de guardar todos los platos Y esperando que venga Huetaca Que será Lo que nos salve la vida De verdad En estos días ¿Veis que bien viene lo de Huetaca para eso? Ah, y viene una caja Y yo esta tarde Pero claro Digo, viene una caja y me la llevo para allá Pero leche estoy pensando yo Vamos a ver Yo me llevo el carrito Que me quiero llevar Todos los congelados Porque el frigorífico hay que desenchufarlo esta noche Entonces me llevo los congelados Y los frescos que tengo en el frigorífico No tengo tanto Y lo de Huetaca Pues me lo tengo que llevar esto Bueno Que ya está Que todo se va deshilando Por fin Me he podido lavar ya el pelo Vamos que ya he llamado al mediodía Digo, me cago en la leche Pero es que estoy muy entretenida con el teléfono Bueno, muy entretenida Primero contestando a la gente Que me llama Que para el sofá Llámame, llámame, llámame Tengo de 40 teléfonos Leche, vení a recoger los puntos y pelotas Y no puedo estar llamando a 40 personas Que después que no me fío No me fío Porque además Muchas veces el mismo mensaje Llámame, llámame, llámame Me está hablando mi Xavi Mi Xavi anoche me hizo una videollamada Enseñándome la habitación Cómo estaba y tal Y ahora esta mañana Bueno, y apuntando en una lista Todo lo que se le ha olvidado Pero bueno Creo que viene Me parece que viene En unos días Para recoger lo que Lo que ya le falta Porque además que Es lo que yo le dije Le dije, te vas primero Digo, luego ya vuelve Sabiendo bien lo que te falta Y ahora me dice Que estaba comprando Que estaba comprando Mamá, que es Superboy Tenía Cobirán Y el Super Sol Digo El Cobirán ha ido Que estaba más cerca Y no le gustaba Y ha ido al Super Sol Dice De las pechugas de pollo A 4,60 Digo, bueno Aquí a veces de oferta Las ponían a 3,90 Digo, pero bueno Haz lo que es, hijo Y me llamaba también Muy preocupado Porque uno de los compañeros Allí son tres Le han dado plaza Ahora en Málaga Entonces, claro Se quedan sin un compañero Digo, bueno Eso lo que tiene que hacer El muchacho Es buscar otra persona O buscarla entre todos Y luego tenéis que ir a la agencia A que cambien el contrato Digo yo Que yo iré una vez a firmar A ver si consigue este Traerme el contrato Que yo firme Y no tenéis que ir Más que nada Por las circunstancias A ver Que si hay que ir Se va Que no es por no ir Pero ir para nada Tú me entiendes, ¿no? Y nada Eso Que está Digo, bueno hijo Digo, pues mira Digo, tú sabes una cosa Donde hay un problema Siempre hay una oportunidad Ahora puedes cambiar de habitación Si te gusta más la otra Dice, sí, sí, sí Oiga, pues ya está Por otro lado de Sergio Le he escrito al director Del instituto Y le he dicho Lo que está pasando Sergio está llamando A Sevilla Que ya llega En un rato Está llamando a Sevilla Porque es que esto es muy raro Están llamando a la gente Mi hijo está el primero Para entrar Ahí hay las dos vacantes Tú me entiendes, ¿no? Pues a buen entendedor Pocas palabras bastan Y Estando así Con todo el lío Voy muy despacito Y yo no cojo Un peso Lo siento Hay cajas Que las puedo Por ejemplo Lo del cuarto de baño El mueble mismo Lo he metido En una bolsa Y bato entero ¿Sabes? Este ya os dije Que ya estaba vacío Y los cuadrados Esto es lo que digo Esto es lo que digo Pues al final Los meteré en bolsas Y ya está ¡Ah! Que llegó Wetaka Y yo con todo el lío Pues Wetaka de verdad Me ha salvado la vida Pero Me ha traído una caja pequeña Ya sabéis que tenéis un código de descuento Para Wetaka Vamos a promocionarles un poquito Porque cada vez que vosotros usáis ese código de descuento A mí también me genera un código de descuento 10 euros 10 euros de descuento Poniendo código Alicia Cuenta En el primer pedido Contártame con los gastos de envío Yo siempre lo digo En mi caso En esta dirección Es 3,99 Mirad como me han puesto el frigorífico Ya por lo menos Esta semana me olvido Mira que bien va para estas cosas Mira Para mi Sergio Mira mi Sergio se ha pedido Hasta una tarta de queso De dulce de leche Digo venga hijo Pero mucha pasta Albóndiga sueca Pechuga de pollo A la A la A la parrilla Digo para una noche y tal Y huevos Huevos he pedido también de De allí Así que ya tenemos Mirad que bien En situaciones así Que bien nos viene Esto Porque ahora ya Yo ya guardo Todo Y es eso Que ya tenemos que usar Lo menos posible Y sin agobio Si hay algo Que no pueda guardar Pues cuando venga El miércoles a limpiar Pues o bien Me lo llevo en el carrito O bien le digo A algún amigo Que tenga el coche Hazme el favor Que yo sabéis Que yo no soy De pedir favores Yo no le pido favores A nadie Pero bueno Si tengo que pedir Un Llévame 3 cajas En un coche Pues entonces sí Continuamos Pues La última Sergio Tenía que venir Tenía que estar aquí A las 4 Son ya casi las 4 Yo no he comido Ni siquiera Y ha perdido El coche con el que Tenía que venir Y va a llegar A las 8 Yo ya le he dicho Mira Sergio Yo no me voy a disgustar Yo le dejé Que fuese A ese sitio Que tenía que ir Con la condición De lo que aquí había Lo que esté en caja Se va mañana Lo que no esté Dentro de una caja Con el carrito Para arriba Y para abajo Te lo llevas para allá Tarda Un día Tardas 2 Tardas 3 Pero viajes Diario Es que El problema Es que yo no tengo caja Yo le decía a ellos Caja Caja Mamá Que tienes caja No tengo caja Mirad Tengo aquí ya Los cacharros de la cocina Metidos aquí En los textos Estos de la ropa Las ollas Sabéis que Las he llenado Incluso Y aún me quedan Mirad Cosas que quedan ahí 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 Esto que lo tengo que ir fregando Las tapaderas Y luego ya La comida Todo lo que queda de comida Esto lo dejaré Los vasos los dejo Que allí hay Pero comida Aquí sí hay Queda todo esto Ya la sartén Esto está guardada Y yo ahora Cuando me va Ah bueno Aquí He tendido la ropa Que he puesto ya Una lavadora Y aquí queda esto Lo más importante La máquina de coser Porque esto Bueno Esto ya iré mirando Lo que sirva bien Y lo que no Va fuera Pero vamos Que esto es otra caja Aquí nada más Es una caja Con esto Me hace falta Una caja Esto de la herramienta Va junto Esto es para llevarme aquí ya Y mirad aquí Y esto hay que limpiarlo Porque yo me estoy Llevando allí todo limpio Esto irá así tal cual A ver qué remedio Lo que más atrasado Está por supuesto Su habitación Porque aquí por ejemplo Más o menos Lo que hay en la Play La tele que hay que embalarla Pero su cuarto Que yo quería ver Lava la sábana Y eso El ordenador La impresora Eso hace falta otra caja Y él tiene cosas aquí El armario No sé cómo está Bueno Amigo Pues ¿Sabes lo que te digo? Que voy a comer Yo llego hasta donde llegue Habemos ya Internet aquí Y ya he puesto Como he podido A ver Que la he puesto Que falta recortarla La red esta No se vaya a caer aquí ya Porque Me da miedo Pero tengo que recortarla Pero no sé si recortarla Por aquí O por aquí O por aquí Ya veré Entonces Por lo menos ahora Ya está puesto Provisional Pero por lo menos Ya me siento yo tranquila He guardado Las cosas que me he traído Mira Todo lo que tenía En el congelador Aquí está Pero también es cierto Que tenía poco Así que ahí está A ver Esto como funciona Y en el frigo Pues Se lo puede estar acá ¿Y esto qué es? Esto de cuando estuvo mi hijo Mira lo que me guarda La madre que lo fue a París Mira Y la Y la tortilla Que se dejó Mira Me ha dejado una cervecita Ah Sergio nada Sergio Perdió el blablacán Que tenía que traer Luego reservó Y la han dejado tirado Pues Que no cuente Que no cuente con ahí Eso sí que me ha fastidiado Pero ya le he dicho a él Bueno lo que os he dicho antes No me quiero repetir Ahora voy a ver Si puedo vaciar Alguna caja Para llevarme Alguna caja para allá Y me voy para allá Porque ahora Donde hace falta faena Es allí Mira Una caja grande Ay Madre mía Mira Meteremos tú En la habitación del chavo ¿Sabes tú? Si tú Yo le doy algo Alicia No si es que no merece la pena Es que esa chica No merece la pena Que vacíe las cosas Y deja los trastos Mira Creo que me va a dar chino Ay El chino El chino No es mi amigo el chino Pues mira Esto mejor que nada Ya estamos apañados Para las cosas de la cocina también Y ahora me faltarían sacos ¿Sabes por qué me faltan sacos? Porque Lo Mañana por la mañana Quiero hacerle Con la Con los sacos Estos fuertes Y con cinta Que me he comprado Hacerle una funda A los colchones Para que no se ensucien Del manejo ¿Sabes? Sobre todo el mío Pues Serio todo bien he venido Ahora voy a llamar A ver qué tal Quería comentar una cosa Que a lo mejor Padece una tontería Pero sabéis Que cuando he estado allí En la terraza Poniendo eso El que hacía mucho fresquito Claro Y te da la brisa del mar Normal Aquí hace más calor Y mira que este piso No es caluroso para nada Pero sabéis que Al entrar aquí He sentido más Mi hogar ya allí Que aquí A lo mejor es una tontería Pero Como estoy Diciendo todo Lo que siento Eh Así es O así ha sido O así fue Así fue Llegó el día Madre mía Está amaneciendo Ah, qué bonito Mira Qué bonito Y están montando El mercadillo Lo que pasa Es que no se ve Ya llevan un rato Montándolo Y acaba de llegar El frutero también Qué bonito Bueno Pues mis amigos Llegan a las ocho y media Sergio llegó anoche Pero sabéis una cosa Yo estaba Pero exhausta Que digo Mira Hasta aquí llegué Lo que se pueda Se puede Y lo que no Ya vendré con un coche Cuando venga a limpiar Llegó un momento Es que No Mira donde hay una braga Secándose Ya no daba No me daba El cuerpo No me daba más Y ya me estoy preparando Mira que vienen Ellos Porque lo que estoy haciendo ¿Veis? Es proteger el colchón Para el traslado Ya estamos inmersos En toda La mudanza Y justamente Acaban de llamar Que le han dado plaza A Sergio ¿Has visto? ¿Has visto? El apañado Como le decimos A otra Llevan aquí Pues desde la Desde la ocho y media Y ya mirad Como está todo Uy El teléfono Ay El chino A ver Que están pitando Ahí está El furgoneta El apañado Me mira el chino Este ya os diré Yo Este muchacho Que me está haciendo De la furgoneta Este es muy apañado Es ese Ese es el de los azules Están haciendo fotos Yo no sé Están asustados Y decía yo No tengo nada Si son pocas cosas Pues para allá va El primer porte Ese camión lleno Y falta el segundo Todavía falta Lo que son Los muebles Como veis Un saco más Esa estructura Esto Esto De aquí La tele Esta Aquí este rinconcito Esto Que son las sillas Pero la mesa no La estantería Ese mueble El sillón Que este es el que le tengo que buscar Una funda Vistosa La cocina Ya la acabaré Porque No puedo No puedo Ya cuando venga a limpiar La acabaré Ah bueno Y el frigo Que está aquí Que lo que he hecho Es quitarle todas las baldas Y todo Lo tengo que limpiar Tienes en cuenta Que llevaba unas semanas Que yo no podía Pues el frigo Hoy tengo hasta la ropa Tendía leche Pues bueno Me voy a poner A ver si se ha secado la ropa La recojo Y meto Una cajita Que me queda ahí De meter cosas de la cocina Todavía no han llegado Madre mía Yo lo que no quiero pensar Es cuando yo llegue allí No quiero pensarlo Y todavía faltan Yo os digo Todos los muebles Mirad el mercadillo Ya parece que va Va haciendo lo que era Este es Creo yo que el último mercadillo Que veo desde aquí Sí Ya está ahí Ya está ahí el camión Ya está ahí Miradlo Ya está ahí Mira que grande Con lo grande que es Y lo hemos llenado Ay, 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 ay Está chino Voy a abrirle Tercer camión Que vamos a necesitar Y ese tamaño La cama de Chavi Cuesta una barbaridad Esta cama Sí muy bonita Montadito Pero esto Cuando lo compréis Para dejarlo Esta Se queda ya En ese piso Pase lo que pase Esta se queda En ese piso Próximo Y aquí faltan Los focos Y ya Mira la virgen Al final La vamos a llevar En el coche Porque no nos atrevemos Que eso El vidrio Es muy fino Atención Atención que voy a hacer Una exclusiva Vais a conocer Al conserje Al famoso conserje Que está aquí echando Una mano Aquí lo tenéis Hola a todos ¿Qué tal? Pues aquí lo tenéis Este hombre tan apañado Que voy a echar tanto de menos Ayudando a mi amiga Alicia Un poquito Fíjate Echando una mano Mira que está el otro camión Pues ya que todo el mundo Preguntando por ti Y lo que lo va a echar De menos Mira pues aquí lo tenéis De cuerpo presente Pero vivo Venga que seguimos Aquí estamos con el frigo Por fin nos lo llevamos Estamos intentando llevarlo Mira os recomiendo Este muchacho Que es el que me está Haciendo los portes Tiene unos precios buenísimos Ahora después os sacaré El teléfono de la furgoneta Todo lo que es Málaga provincia Pero vamos que le podéis preguntar Es súper majo Y se presta a todo Bueno a todo A todo A ver A ver No es como Diego Entender No es como el apañado Que dice si se presta a todo A todo Está todo El Diego Pero Que de verdad recomendar Lo mismo que recomendé A Diego Para los apaños El de los tres De los tres No Que sepan tus seguidores Que de los tres El 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 Happy más grande Soy yo Ah bueno eso Igual la dice Happy Si te conoces Happy birthday Él dice El de la cisterna Porque claro La imagen más grande Que tiene tuya Porque estabas en el bate El día que estábamos grabando allí Y empezaron a llamarte las mujeres Para que le arreglaras cosas Pero luego Si No estoy servizo Si Hago todo Tienes la puerta Si te llamaron Te llamaron Pero luego siempre estás ocupado Para que No digas Así que siempre te ocupas Mira buena señal De que siempre está ocupado Porque tiene mucho trabajo Pues estamos desmontando las puertas Y ya os digo Fede tiene un Una furgoneta Súper grande Y además Que si necesitáis ayuda También puede traer Otro chico Y tal Y la verdad Que me está yendo Muy bien con él Que cuando yo os lo recomiendo Sabéis ¿No? Y aquí estamos con el frigo Me está diciendo Fede Que su mujer También es fotógrafa Y se dedica A hacer fotos de bebés Y todo eso Os voy a dejar también Lo de ella Para echar una mano A la gente buena Que está aquí Que se presta Por si os interesa Podéis preguntarle Gente muy afable Recomendada por mí ¿Vale? Yo os lo dejo aquí La información Madre mía Están subiéndolo ya A la terraza Aquí están las puertas Y esto es lo que no cabe Uy, 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 uy Yo no quiero escuchar Yo creo que ya está Abajo el frío Sí Ya está abajo Mirad ¿Lo veis? Ahí está la gatita Esa gatita que habéis visto Que se mete debajo del coche Esa es la gatita De aquí del barrio Es muy lista A todo el mundo Le baja de comer Me dio una pena Cuando estaba todo esto en obra Que la pobre Estaba ahí en un trocito Miren la moto de los vlogs Mirad que furgoneta más grande Yo os dejaré el teléfono Por si os hace falta Aquí ya está todo el rato Ella viene Bebe agua Ya tengo aquí preparada Para llevármela ¿Ves? Y aquí para meter Las cunitas de ella Y ella todo el rato Bebe agua Y se mete aquí Ella ahí ¿Ves? Ahí tranquilita Ella no quiere follón Y la cocina Pues Claro Ahora se ve Esto ya estaba Mira ¡Ay! Que sucio detrás del frigo Y esto que ya estaba así Todos los azulejos ahí Hombre Que esto lo tengo Pero vamos Que esto le hice una foto Yo que estaba ya así antes Que digo Vamos a ver si no secan los azulejos Ya he puesto aquí Estos son los muebles Que había aquí en el salón Y la televisión Que había aquí en el salón Ya se lo he dejado yo Lo tengo que limpiar Ese ahí abajo Pero ya se lo he dejado Al salón Como ellos lo tenían Y ahora ya vamos Lo más importante Mírala a ella Que bien va a ir ¿Eh? Lo más importante Que es la familia Nora Que está metido delante Leche Pues vamos A ver que van a entrar Las niñas Al piso A ver Si no le gusta Si no le gusta Lo cambiamos Que pesa Pesa ¿Eh? Esto es de mis Esto es de mis Macetas No Y es ¿No lo va a estar rápido? Si Bueno ¿Y dónde van a poner el frigo? No Pero quitar A ver Le he quitado la correa entera Hijo Es que por eso me quería yo Haber traído las cunitas La han cogido a ellos A ver Porque aquí va una cama Aquí va justo Vamos a ponerlo aquí Bueno Pues no está tan mal No está tan mal Aquí ya lleva mi cuarto Es que ya ya reconoce Ya tu cuarto ¿No? Ya por el olor Ay la pobre Se está dando Ay que se va chocando Con todo el sergio Cógela 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 hijo Coge a la perra Al momento Que se está chocando Con todo animalito A ver que hacen Que yo quiero ver La reacción Cuando salen al balcón Uy Nora Qué susto Le da susto Le da susto a Nora Le da vértigo No está acostumbrada Le da vértigo No está acostumbrada A ver si No, no Le da Dejala Le da vértigo Y miquilla Miquilla que está ahora Encima de ella Bueno Os paro un poquito Lo siento Que tengo que estar pendiente De ella Y miquilla Está todo el rato En la terraza Ella Se ve que la gusta Y en hora Ya cada vez Se acerca más A la baranda Es que le impresiona, ella no está acostumbrada a eso Y bueno, pues mira Nosotros hemos pensado en montar las camas Y es que otra cosa no podemos hacer Montamos las camas para dormir esta noche, que es lo más importante El frigo ya está aquí Y es que como la cocina está limpia por fuera, como podéis ver Pero por dentro, no Y el frigo está aquí Y falta ahora que lo monten Que es que hay muchas cosas, pero por ejemplo Todo esto son piezas del frigo, eso son piezas del frigo Lo de atrás, piezas del frigo, pues ya son tres bultos grandes Que desaparecen, ¿sabes? Familia Que a ver, que nos hemos estirado ahí como dos o tres horitas Ya mis amigos y yo Que hemos estado estrenando la terraza, tomando una cerveza Y te estábamos flipando Y ahora me queda ya solo de poner el colchón Como he dicho, que lo más importante era esto Pero digo, voy a despedir el vlog Uy, me he tomado la cervecita No sé el vídeo que toca la pantalla final Porque no he arreglado todavía O sea, no he estado mirando todavía el ordenador La luz amarilla es borrorosa Tengo que cambiar todas estas luces amarillas De verdad Es lo primero que quiero hacer mañana Pero ya sabéis que hoy Lo importante es Dormir Y comer Que tenemos el huetaca Si no queréis perderos Lo que va aconteciendo Lo que puede ir sucediendo Activar la campanita No sé el vídeo que toca la pantalla final Pero hacerme caso Que es interesante Que hace tres años Que estábamos en un cambio también Ahí Bastante importante Sergito No hay luz ¿Veis? Que me decía el interruptor Interruptor hay ¿Veis? Pero luz no Que le voy a poner los focos Bombillas Para que pueda encender Y apañarnos Y Ya está Mañana ponen lavadora Y ahí Bueno Por la mañana Porque por la tarde Me voy al piso Y ya termina de limpiarlo Así que nada más Ay luz amarilla Familia Que nos vemos mañana En un próximo vlog Seguimos con toda Esta transformación Y por ahí va El vídeo De hace tres años Echarle un vistazo Que yo también lo haré Y el último de ayer Por si lo perdiste Mil besote Chao Chao Y Corta Ch трizations Chao Scarra Chao 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 ¡Gracias!